Ven hermosa criatura de Dios, bendita hija del Altísimo, ven y sígueme, sigue mis pasos, yo soy el ángel de la luz que guía para encontrar a Dios siempre que le buscas, respira con suavidad mientras miras dentro de tu pecho, acompasa tu respiración sintiendo tu corazón, siente la paz en tu mente, el sosiego de tus emociones, el cuerpo relajado y feliz, te sientes liviana y ligera como un globo de helio al viento y comienzas a flotar, tu conciencia comienza a elevarse más y más, yo vuelo contigo y te enseño el camino hacia el centro del corazón de Dios, dentro de tu propio corazón, escucha sus latidos que te envuelven y se funden con los tuyos amado ser, siente el amor de Dios que te envuelve por entero, que te acoge en su seno, flotas sumergida en el amor de Dios, como flota un bebé en el útero de su madre, sueltas todas tus resistencias, miedos, tribulaciones humanas, haciéndote aún más libre y ligera, estás disuelta en el amor de Dios, estás disuelta en el amor de Dios, eres una chispa perfecta del amor de Dios, el amor más grande, el amor infinito, el amor eterno, la fuente de amor intacta e inagotable que se encuentra en ti, tú estás en Dios y Dios está en ti, tú estás en Dios y Dios está en ti, ven y sígueme ángel humana, es tiempo de retornar a la plenitud de tu conciencia humana, estás en Dios estando encarnada, siéntelo a tu alrededor en todo cuanto te rodea, mientras respiras, mientras respiras, Dios está en ti, Dios está en ti, estando tú encarnada, siéntelo marcar el ritmo de tu corazón, estás en Dios, aquí y ahora, en la vida y para la vida, sonríe mientras sigue sintiendo su amor, y transmite el mensaje, hija de Dios, ángel humana, Dios nos ama. Amén. Amén. Amén.